Música De domingo a domingo, cielo y tolindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielo y tolindo, va a volver ¡Dice! 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 Música ¿Por qué cantando se alegra, cielo y tolindo, dos corazones? Música Bueno, el agullo, la histeria, señora Rosalba, Rosalba Rayo, el aplauso para ella, pero grande Venimos con las mejores canciones, oigan Música Con mucho cariño venimos con las mejores canciones al estilo del mariachi Real Azteca y Lisboa. Todos los cantantes felicitamos en este día, con un pañal y botón y toda la noche hay alegría. Venimos un abrazo, venimos un abrazo, por más que la noche se apaga, para nosotros se vean. Si nadie quiere beber, cocina y quiere brindar, para que las botellas saben que es lo que le van a evitar. Que te ha devolvido varios años. Con el corazón y el corazón, con los corazones, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Que me va a rullar a dentro de los tuyos muchos, muchos años. Si le da la pena, si le da el dolores, si lo dice engaño. Venimos un abrazo, venimos un abrazo, por más que la noche se apaga, para nosotros se vean. Si nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar, para que las botellas saben que es lo que le van a evitar. Y la bulla, la histeria. Bueno, cántate bonita. Hay una canción que es muy bonita, es una poesía, el problema es que no me la sé. No tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente. Ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro. Ella, yo creo que ella es mi escudo, y si me equivoco ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna, es tan tierna, y mi vida ilumina. Sobre la funda, un mundo de paciencia, es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto, te canto en las canciones, agradecerlo como me alcanzaría la vida. Y con gusto, te canto en las canciones, agradecerlo como me alcanzaría la vida. Sacrifica con las horas de sus sueños, a la espera del hijo que no ha llegado. Mientras la cortina, ella espera su regreso, así dormir y levantarse temprano. Yo me pregunto, si hay dinero que alcance, para pagar, porque es mi amor. Es tan tierna, es tan tierna, es tan tierna, y has cumplido con sus hijos y sus nietos. Es mi madre, quien me ha dado la vida, no solo eso, también me dio la suya. Para mi madre, quien me ha dado la vida, es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto, te traje los mariachis, agradecerlo como me alcanzaría la vida. Que llene reina, dueña de mis ilusiones. ¡Claro que sí, parecita! Muchachos, quiero que nos vamos mañana después de mediodía, porque hay una lista de canciones. Aquí dice... Aunque no sea el mes de mayo, Gabriela Riaga dice... ¡Aleluya! ¡Aleluya! A su amor. ¡Aleluya! Para continuar de los ellos, yo no les he dado la suya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que sirve este mayo, mi siente madre que lenta, tengo el sentido, la emoción en el corazón, con una linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. La linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción, la emoción en el corazón, Amores, mis amores, de mis alegrías, lo necesito en el mes de mayo, yo quiero demostrarle, mi amor, todos los días, a ver muchisimos. Amores, mi amor, todos los días, a ver muchisimos. Amores, mi amor, todos los días, a ver muchisimos, aquí hay una canción, ¿quién la va a sacar a bailar? Aquí tienen Cabellitos con Amor, le tocó sacarla a bailar. Cabellitos con Amor, perfumados y alegría. Cabellitos con Amor, la puolutions con Amor y mamás. Ángel, salvo humano, un sacriente, guardia, el foro despegar. Cabellitos con Amor, la puestad aboncímonos måla, en tu corazón, ¡oh un po' 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 un po'. ¡Gracias! 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 Vamos a cantarle una bien bonita, ¿no? Parecía la de ahorita bien alegre para que la goce. Vamos a cantarle felicidades. ¡Suena, dice! ¡Gracias! ¡Guayaquil! Hoy vamos todos a gozar, a tener el corazón. Hoy vamos todos a ganar. Hoy vamos todos a ganar. Felicidades, felicidades. Hoy vamos todos a ganar. Hoy vamos a bailar. Y mueve la calderita. Y mueve también los pies. Y darte una bendecida. Olvídate del estrés. Ven a la cinturita. Y síguenos sin parar. Que no te faltes la vida. Amor y felicidad. ¡Azúcar! Hoy vamos todos a ganar. Y adelante bien al corazón. ¡Ele moro sané! Y adelante el evento. Felicidades, felicidades. Y bien the ba cin. Y vamos a bailar. Y meter la calderita. Y mueve también los pies. Y adelante la bendecida. Olvídate del estrés. Hay un pendeo, mami. Y se hubiera sin parar. que nos depende de la vida amor y felicidad a su final con café café bueno, que bonita cancion ah, se la gozo pero antes pero antes de la cancion vamos a hacer el show de stripper puro colaje puro colaje 17 años 17 años el único mariachi con violista virgen 6 happy birthday do you happy birthday do you happy birthday ruseyna happy birthday do you un 25 años feliz feliz que desaeamos a mi que lo siga cumpliendo hasta el año diecindri ян A mirar tus lindos ojos y a mirar tus lindas curvas yo te digo, ¡Ay, Rosalba! A saber que no me quieres y a mirar que me desprecio, te repito, ¡Ay, Rosalba! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, ¡Ayúdame! 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 Así que yo oye Rosalba, la que sabe se debe la pelada. Rosalba, tengo besando en tus hijos, en la familia y en el mariachi, me repiten, ¡Ay, Rosalba! ¡Áblame a vosotros! ¡Ay, Rosalba, 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 es el otro pequeño yo! ¡Ayúdame! 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 En mis días, en mis noche, yo me duermo y yo despierto, ¡Y en las noches me contemplo en querido! ¡Ayúdame, Rosalba, vamos a patear! Si viera, mesa, 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 que me hace a hablar la alemã, la alemán, la alemán, la alemán, el mariachi ¡Ay, sabores! Yo conmante recuerdo de la muerte de mis adiós que vuelve y dice ¡Si viera! ¡Se escuchó! ¡No es escucho! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo conmante recuerdo de la muerte yo te quiero y espero que tú ¡Y que te escuche! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Donde quiera que te encuentres de lo que tú! ¡Ay, que te hablas de acuerdo de mí como me acuerdo de mí! ¡Sí! ¡Y la bulla! ¡Y la... ¡Una historia bien grande! ¿Quieren otra canción? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Ganó el mariachi! ¿Quién ganó, quién ganó? ¡Ganó el mariachi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo le dije, Carito! ¿Quieren otra canción? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, mi madre no es de canto! ¡Ah, mi madre no es de canto! ¡Ah, mi madre no es de canto! Madre mía, te recano esta canción, y honro mi tierra de flores, Madrecita de mi vida, con sonor de mis olores. Madrecita de mi vida, con sonor de mis olores. ¡Cómo dicen! Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. ¡Aranquil, Rosalbica! Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riqueza, pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza. ¡Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza! ¡Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón! ¡Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición!